... Los equipos se mezclan ahora con los turistas en Chifres. Bienvenido a uno de los rallies más lentos de la competición. Pero así como baja la velocidad, sube la temperatura. El camino de gravilla sale del centro de Limasol para adentrarse en las montañas Trudos. Aquí es donde la velocidad se reduce drásticamente, lo que implica una subida de la temperatura dentro del coche y largas horas al volante. No hay vacaciones para los pilotos.